El problema que yo percibo acá en Chile es que se hizo en tiempos de Pinochet un experimento extremista de liberalización que en materia de aguas dio como resultado el modelo chileno. No hay ningún país en donde nadie se haya atrevido a hacer un modelo tan extremista. Porque ustedes lo que han tenido que tener aquí es una ley que les privatiza o les pierde, les hace perder en la práctica el control soberano sobre sus ecosistemas. O sea, si yo pensara en España que una comunidad de regantes tuviera que pedir una contención de aguas y tuviera que a estas alturas comprársela a Berlusconi o a una empresa de cualquier tipo, se montaría una revolución. Lo digo porque no es pensable siquiera. Aquí se impuso eso. Lo que aquí se acaba de plantear es otro nivel. Por así decir, el modelo chileno está en Chile y en ningún sitio más. Fíjense que estamos en un mundo de presión neoliberal. Bueno, pues ni el Banco Mundial se ha atrevido a defender el modelo chileno en ningún lugar del mundo. Bueno, pues ni el Banco Mundial se ha atrevido a defender el modelo chileno. Bueno, pues ni el Banco Mundial se ha atrevido a defender el modelo chileno. Gracias. Gracias por ver el video.